Tropical Gem Para bailar, para gozar Aquí traigo mi montuno No pienses más, ven para acá Aquí traigo mi montuno Sé que bailarás, sé que gozarás Cuando soy de mi montuno No pienses más, ven para acá Y aquí traigo mi montuno Aquí traigo mi montuno Oye, qué rico y sabroso Aquí traigo mi montuno Yo los traigo, los traigo, qué deseoso Aquí traigo mi montuno Todo para ti, todo para mí Aquí traigo mi montuno Él dice el número uno Aquí traigo mi montuno Oye, qué rico y sabroso Aquí traigo mi montuno Es sabroso como ninguno Aquí traigo mi montuno Baila mi montuno, baila mi montuno Aquí traigo mi montuno Y aquí traigo mi montuno Aquí traigo mi montuno Buena Javier Aquí traigo mi montuno 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 Y aquí traigo mi montuno Y aquí traigo mi montuno Y aquí traigo mi montuno Aquí traigo mi montuno Aquí traigo mi montuno Aquí traigo mi montuno Aquí traigo mi montuno